¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenos días. Los saluda Anabel Chávez. Hoy hablaremos de contaminación en el riachuelo. ¡Vamos al móvil! Buen día para todos. Hoy tenemos con nosotros al profesor Nis, que nos va a hablar un poco sobre la problemática del riachuelo. Buen día, Nis. Buen día. Nis, ¿usted qué piensa sobre hoy en día la problemática del riachuelo? La problemática del riachuelo sigue siendo la misma. Se han hecho muchas cosas, se siguen haciendo cosas, pero va a costar mucho modificar la contaminación. Es decir, lo que se ha intentado es tomar, se ha tomado conciencia del problema. No es tan solo hacer leyes que no se cumplen, sino la gente ha tomado conciencia, que eso es lo que ayuda a modificar ciertas cosas. Ya sabemos que el riachuelo fue contaminado por las fábricas. ¿Usted piensa que los vecinos contribuyeron a la contaminación? El gran impacto siempre lo produce la fábrica, las fábricas o la industria. El problema de los vecinos es el trabajo hormiga. Al no manejar residuos, al no respetar el reciclado, todo eso sigue dañándolo. Entonces no deja recuperarse más el riachuelo. Hay gente que va tomando conciencia. No hay la gente joven que hay la gente grande. ¿En las escuelas está al tanto de la situación? Yo no puedo hablar en general, pero sí hay muchas escuelas. Porque en los distintos lugares que nosotros vamos a presentar los proyectos van varias escuelas. Nuestra escuela desde el 2009 ha trabajado en distintos proyectos. Proyectos que han colaborado con la Reserva del Lago Lugano, con el Camino de Sirga, con la información a los alumnos. No tan solo en esta escuela, sino han pasado a otras escuelas a informarse acá sobre la historia del riachuelo, cómo fue contaminado, cómo se intenta cambiar eso. ¿Usted es vecino del riachuelo? Sí, somos de la zona. ¿Usted cómo se ha afectado con la problemática? En general todos estamos afectados. Uno de los primeros que se queja, yo me acuerdo de chico, es el problema del olor. Pero no pasa por ahí, pasa por un montón de otros lados. El mal tratamiento de las aguas que después contaminan las napas, todo eso perjudica a todo el mundo. ¿Conoce algún vecino con alguna enfermedad? Las enfermedades van variando. De acuerdo a la cercanía del riachuelo puede tener un problema de piel, una gastritis, hasta problema de cáncer. Es decir, todo eso colabora también a enfermar a la población. Muchas gracias a mí por su ayuda. Ahora le damos lugar a un informe que preparó Nosti y Berri sobre el tema. Riachuelo. Pequeño riacho si lo comparamos con el majestuoso río de la Plata. Será por eso su nombre, casi despectivo en el imaginario social desde hace 200 años. O porque fue un espacio donde se localizaron industrias de manufactura, que lo utilizó para arrojar sus desechos contaminantes, sin ningún tipo de límites ni de aceptación a las normas de regulación de los espacios comunes de vida como los ríos. Representaba un espacio contradictorio por un lado rural hostil, ajeno pero a la vez vital para los cambios sociales, económicos y culturales en los años que vendrán. La vegetación originaria era el pastizal de gramíneas, interrumpido en las riberas del río por pequeños montes de chañares, algarrobos, talas, espinillos y entre otros. En las barrancas y rillas del río, que tenían un alto de entre 8 y 20 metros, había matorrales de calafate. En los bajos flotaban los camelotales. En lo alto había algunos bosques pequeños de acacia, zarzaparrilla, falsa y sombra de toro. Se habían extinguido muchas especies vegetales y animales que dependían directamente del agua del río como mamíferos, algunas aves acuáticas y peces. Otras especies con un alto poder de adaptación a las condiciones actuales sobreviven como horneros, ventebeos, calandrias, chimangos y otros. Siglos de vida en este ecosistema se fueron alterando. Pequeñas comunidades de querandíes que se alimentaban de lo que cazaban, recogían y pescaban y se iban trasladando de un lugar a otro, buscando para sus hijos quizás un lugar seguro, un lugar armónico con su ambiente, un lugar libre de amenazas o un lugar para crear más vida. El río Matanza-Riachuelo como río de llanura tenía numerosos arroyos como afluentes y un curso divagante, que alternaba periodos de inundación y suelo pantanoso sobre el lecho, que llegaba en Lugano hasta donde empieza la barranca aproximadamente en la calle Barros Paso. Era intransitable con puentes para cruzar cuando la población se empezó a instalar, construyendo sus casas y sus fincas para quintas y cultivo de flores para la venta en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se extinguieron algunas formas de vida? El agua no contiene oxígeno, no puede desarrollarse la vida plena, está contaminada por la industria, por los efluentes cloacales de los domicilios, por los residuos que arrojamos, por la actividad agrícola de la alta cuenca del Matanza-Riachuelo, que arroja pesticidas y fertilizantes que corren buscando el nivel del río de la Plata. La industria es culpable de la contaminación de los sedimentos del río. Contiene hidrocarburos, mercurio, plomo, cobre, zinc, cobalto, compuestos orgánicos tóxicos. Así como se extinguieron algunas formas de vida animal y vegetal, entendiendo este ambiente del lugar donde vivimos, que forma parte de la biosfera, como un gran sistema podemos entender que nuestra salud también está alterada. A través de las tres formas en las que los contaminantes entran en nuestro cuerpo humano, por tacto, por la boca o por las vías respiratorias, estamos expuestos a distintas enfermedades. Las más comunes tienen que ver con el consumo del agua contaminada y las consecuencias son las enfermedades gastrointestinales, que en niños menores de un año pueden inducir la muerte. Al aumentar la distribución de agua por red, cañerías a través de la empresa AISA, disminuyó la mortalidad infantil tanto por la higiene como por la ingesta de alimentos. A su vez, más población cuenta en la actualidad con servicio cloacal. Quizás, según el lugar donde vivamos, esto sea insuficiente. Algunos suelos están contaminados de plomo, ya sea por las industrias o por el cementerio de autos, cercano a la Villa 20. El índice de plumbemia, plomo en sangre, muestra que algunos niños tienen como consecuencia enfermedades neurológicas irreversibles que impiden su normal desarrollo. Gracias por el informe. A continuación veremos un móvil con la señorita Muriel realizado en la reserva Lago Lugano. Un cuerpo de agua que recibió todos los impactos de nuestro desarrollo industrial, pero que ahora se tiene más conciencia. Esto es lo que están haciendo ustedes de venir a recorrer, de venir a estudiar, de querer trabajar sobre la temática. Eso quiere decir que se está mejorando, se está teniendo más conciencia, se está sabiendo. Estamos aprendiendo del riachuelo que conocer y aprender qué implica, que lo vamos a cuidar. Bueno, muchas gracias a las señoritas Muriel por la información que nos brindó en el móvil. Hoy les saluda Carlos Alberto Medina y Anabel Chávez. Les deseamos un muy buen día. Hasta mañana. A la misma hora. En el mismo lugar. Por Noti Verde. ¡Suscríbete al canal!